Una mujer que fue identificada como Paulina fue asesinada a balazos el pasado miércoles en la comunidad de Sarabia, perteneciente al municipio de Villagrán. Hechos suscitados el pasado miércoles, así lo informó la Fiscalía del Estado a través de su parte de novedades. Fue el pasado miércoles por la tarde que se dio el reporte del sistema de emergencias 911, donde informaron de una mujer herida de bala en la comunidad de Sarabia. Hasta el lugar, arribaron elementos de la Policía Municipal en conjunto con elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos quienes revisaron a la víctima, pero lamentablemente ya no pudieron hacer nada por ella, por lo que se retiraron del lugar y dieron el reporte a las autoridades presentes. El sitio tuvo que ser acordonado por elementos de la policía con la famosa cinta amarilla con la finalidad de resguardar los indicios, mientras que los elementos federales brindaban seguridad en la periferia. Posteriormente, arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía General del Estado, quienes darían inicio con las primeras pesquisas. Por su parte, servicios periciales arribó al lugar y comenzó con el procesamiento de la zona para levantar todos los indicios que ahí quedaron. Asimismo, y ya para finalizar, el personal del Servicio Médico Forense llegó hasta el sitio y con las indicaciones del perito ingresó para llevarse el cuerpo de la mujer. Quien fue identificada como Paulina. Será después de la necropsia de ley que se dé a conocer las causas de su muerte. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.